Remise a Rodillo, Lore, Bombas Que el otro día, venía a Valencia Conocan la niña, nueva genera Hay que ir a otro, hay algo raro Mariano me dio Y ahora se quiere concedir por teléfono Ligar por teléfono Sin conocerlos de la Huawei Una lógica pura, no sé preguntar El que habla por teléfono con otra persona Cualquier liga en el proceso está desesperado Y ahora lo peleo, hay lo mal hecho Ahora río, por intenter Ya me siento en una cosa Hablando de la voz de teléfono La digo que soy tu ropa La digo que estoy sorprendao Que he enamorado, que he alejado todo Y ahora es mi familia Que a mí te he engañado Porque estoy drogado De media bajo Y así va a tres menos Tiki 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 Soy excelente por teléfono Que como soy yo No me digo soy una moda El mordom Me pide una foto Todo el grado en el mismo Porque yo sin miedo Un chumar de un galón Te quiero una tuza Te quiero una tuza Te quiero una engañar Recuérdate conmigo Tú no te vas a matar Porque del palillo te voy a matar Y te voy a poner a besarte mi muerte Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo conocido, que lo muevo por vivir Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo conocido Ay, qué susto me he llevado, cuando tú estás bajado Niña del autobús Qué susto me he llevado, solita te he dejado Me he hecho disimulao La mano arriba, yo he levantado Cuando te he visto, miedo me ha dado Cara difícil, que yo nunca he visto Eres tan peleado, que asusta lo piso Niña, deja, deja tu familia Ven frente a tu amigo, que te voy a dar lo bueno, lo mejor Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo conocido, que lo muevo por vivir Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo conocido, que lo muevo por vivir Pero no lo muevo por vivir Se muera meets 없이